En el centro, la alcaldesa, flanqueada de la secretaria y la interventora. Alumnas del centro de adultos han asumido por unas horas la tarea de presidir un pleno ficticio en el que la ciudadanía ha tomado la voz. Se abre la sesión. Tiene la palabra el concejal de Educación. Ha sido con motivo de la próxima celebración del Día de la Constitución Española. Los adultos han preparado todo un debate de propuestas e iniciativas en el que no han faltado las explicaciones y bienvenida previa de Ediles con el concejal de Educación, Juan Antonio Torán, que les combinaba la difícil tarea de gobernar y hacer oposición. Me agrada muchísimo que haya una alcaldesa. Yo llevo mucho tiempo diciendo que una alcaldesa es lo mejor que podía tener este pueblo. Entonces, me alegra muchísimo que haya una alcaldesa. Le deseo mucha suerte al equipo de gobierno. Se darán cuenta que todo el mundo se cree que gobernar es lo bueno. Pues ya me lo contáis después, si es lo bueno. Le deseo a la oposición que sea responsable y que se dé cuenta un poquito que siempre lo fácil es decir lo que está mal y a lo mejor lo difícil es decir cómo se pueden hacer las cosas bien, que también es una misión importante y en este salón hay que también hacerla. En los plenos lo que se transmite es el diálogo, la conversación, la discusión entre equipo de gobierno y oposición siempre controlada por la alcaldesa. En el día previo a la celebración del aniversario de la Carta Magna, el Pleno del Centro de Adultos ha tomado postura a favor de recordar los derechos y deberes más olvidados. Se trataba de poner en valor la Constitución Española. Lectura y aprobación en su caso de manifiesto de propuestas en valor de nuestra Constitución Española del Centro de la IFA, elaborado y contentuado por su alumnado y profesorado. No doy la palabra a su señoría, don Francisco. Que ha hecho posible el desarrollo, convivencia y bienestar de nuestro país desde los últimos 34 años, ya que en ella se recogen los derechos liberales fundamentales, para adentrarse en la organización del Estado y la democracia, nada mejor que emular el funcionamiento de los poderes públicos cercanos. Por eso, repartidos entre el banquillo del gobierno y el de la oposición, los alumnos del Centro de Educación han debatido y aprobado propuestas que ligadas a la realidad. Desde la tenencia de perros hasta la puesta en valor de los recursos naturales, se han debatido hoy en una sesión plenaria que parecía muy real. La isla actualmente está destinada al centro de recorridos de inmigrantes y está visitada como abogada. Desde hace mucho tiempo, se ha calificado a la isla como la jorda de la peruana. Pero ya está abogada sin tener una utilidad de la que podamos disfrutar los tan felices y los visitantes. Entonces, las propuestas del equipo del gobierno van en el sentido de que se realicen visitas guiadas. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto tercero del orden del día. ¿Tercero? Sí. ¿El segundo? Al segundo, perdón, al segundo. Ordenanza fiscal para la tendencia de perros. Proposición que realizará Toño Ortiz. Doy la palabra a su señoría, Antonio Ortiz. Bueno, pues, viendo que han llegado muchas denuncias, también, sobre este tema, entendiendo que la fea de los vecinos, una ordenanza, así, hemos llegado a un punto, que los voy a decir, en este punto hemos llegado a ordenar que cada dueño contará con la tarjeta vener materialitaria del perro, de su propiedad, que será de carácter obligatorio. La no posesión de esta tarjeta será obligación de sanción. El segundo plan que hemos puesto, los perros no podrán andar sueltos por las calles. Para controlar esto, se juntará con unos servicios de una empresa especializada que se encargará de recoger a aquellos animales sueltos y que están bajando a uno por el puerto. Empezando, que la violencia es nula. Si tú, pero vas por la calle, y controla que recuega la caca, o sea, no. No, para mi punto de vista, no es suficiente lo que lo puede. Ya que tienen otro control maestrito, tendrían que poner, cuando dicen que ponen multa, que sea verdad que los pongan, que hasta ahora poco como están poniendo, que controle más la violencia de los perros. A mí, particularmente, puedo hablar con el cliente, que no metí un perro en la playa, no apareció, que se me corté en el río, no apareció un brigante, no apareció un policía que en esta casa tenía que vivir antes de la playa de la palestinaria, entonces, están puestos de socorro a la parte, o sea, que en aspecto de los perros, mi voto, no es positivo. Bueno, se habla en la ordenanza de que cada perro no puede estar solo, pero tiene que ser propietario a Madrid. Entonces, si se cumple la ordenanza, no pasará esto que ha pasado. Como viene ocurriendo en el resto de visitas escolares al ayuntamiento, el aula de adultos ha recibido de manos del alcalde una reproducción del primero de los privilegios otorgados a la ciudad de Tarifa, un documento que es tomado como acta fundacional de la ciudad. Lo ha recordado así el alcalde, Juan Andrés Gil, que no ha pasado por alto el acto institucional previsto para mañana con motivo del aniversario de la Constitución española. Gil García ha invitado a todos a participar en un pleno público que quiere poner el acento en quienes se entrenan como ciudadanos con plenos derechos y deberes. Por mañana vamos a realizar por primera vez un pleno institucional en el que queremos celebrar la Constitución. Lo vamos a hacer a las 12 del día en la Iglesia de Santa María, que es un lugar que tenemos aquí en esta chica bonito. Estáis todos invitados, porque los plenos, como sabéis, son todos públicos, pero ese especialmente es más público que ninguno, porque aunque cualquier cuestión que se le va a dar un pleno e interesa a la comunidad celebrar la Constitución y de alguna forma celebrar lo que a todos nos une, yo creo que es un motivo muy gratificante para venir. Así que mañana a las 12, quien disponga de un ratito y quiera venir a la Iglesia de Santa María, la verdad que estaríamos encantadísimos de estar con ustedes allí. La visita de hoy de los alumnos del Centro de Adultos al Salón de Plenos se enmarca además dentro del programa Conoce tu Ayuntamiento, promovido por la Delegación Municipal de Educación.